Amigos de Tester, finalmente nos estamos subiendo al nuevo Ford Fiesta Kinetic Design edición 2013. Para hacerlo un poco más completo que habitualmente, decidimos pedir dos versiones, una con caja manual y otra con caja automática, y me estoy refiriendo a la nueva PowerShift de 6 velocidades. Esta caja de 6 marchas y de doble embrague, de la que ya vamos a hablar dentro de un ratito. Recordemos que es un auto que llegó al mercado en 2010, por lo menos aquí de Argentina, y hoy, después de 3 años, se está renovando. Se trata en realidad de un rediseño estético, no es que cambia las líneas de la carrocería. Básicamente Ford ha borrado la máscara frontal del modelo anterior y ha adoptado una con una personalidad diferente. Sus dimensiones no han cambiado, es un hatchback del segmento B moderno, con exactos 4 metros de longitud, una longitud, una medida que es exactamente la misma, por ejemplo, que la del Fiat Punto, uno de sus principales rivales en este segmento tan concurrido, bueno, en donde encontramos otros actores, entre los más modernos también, el Chevrolet Sonic. Pero, por supuesto, están también el nuevo Citroën C3, el nuevo Peugeot 208, etc. Volviendo a la trompa, podemos ver que también son diferentes, aunque muy similares, las ópticas delanteras. Tienen un corte en la zona inferior, distinto al del modelo anterior, y se han reemplazado a aquellas luces de posición tipo LED de relativa utilidad de la versión Titanium anterior por estos más funcionales faros antinieblas circulares. Y ya que estamos hablando de versiones, nuestras dos unidades son Titanium, es decir, son las más equipadas, no solamente con una dotación completa, sino también con algunos detalles de imagen, especialmente algunos cromados en la parrilla y también en la línea de la cintura del vehículo, en una cuota de cromado justo. En el perfil prácticamente vemos todo igual, nada ha cambiado, solo las santas con un nuevo diseño, santas de 16 pulgadas, que ahora son multirrayos, y en esto sí coincido con los detractores de este nuevo rediseño, porque a mí personalmente me gustaban más las santas anteriores. Y atrás, uno de los pocos cambios que podemos ver, es la composición interna de los faros, que ha cambiado, se regruparon un poco, son distintos, pero el formato de las ópticas es exactamente igual. Y si nos ponemos a observar más en detalle la carrocería, podemos ver que este Titanium tiene, por ejemplo, techo corredizo, tiene también sensores de estacionamiento en el paragolpes trasero y también una cámara de retroceso disimulada en el portapatente. Un accesorio muy útil, sobre todo, obviamente, a la hora de estacionar. Y los más observadores podrán notar que las manijas de puertas tienen un botoncito que sirven para trabar y destrabar el auto en caso de que nunca saquemos la llave del bolsillo. Llave que es del sistema Keyless, o sea, no hace falta utilizarla ni para abrir, ni para cerrar, ni tampoco para arrancar el motor, ya que dispone de botón. Abrimos las puertas, entramos al habitáculo del Fiesta y, como siempre, lo primero que notamos son sus limitaciones en las plazas traseras. Hay realmente poco espacio, tanto para las piernas como también para la cabeza, especialmente en esta versión full con techo corredizo que baja un poco el tapizado del techo. Es, por lo tanto, un auto más orientado a la gente joven. Es más para un matrimonio y quizá para dos nenes chiquitos en las plazas traseras. Adelante no hay limitaciones de espacio, yo solamente le critico cierta falta de ergonomía a las butacas, pero hay que decir que la posición de manejo es óptima, con una pedalera bien ubicada, la butaca que baja lo necesario y también una columna de dirección regulable en alcance y también en altura, con un volante de impecable grip y el diámetro justo. Al igual que en el Fiesta anterior, que en el Kinetic Design anterior, todos los materiales son, digamos, sencillos. No es que tiene apliques ni ninguna pieza demasiado sofisticada. Pero, si nos ponemos a hilar fino, si ponemos a observar, a tocar todos los detalles, vamos a ver que es un auto con muy buen cuidado en las terminaciones y en el armado. Podemos decir que está por encima, en estas cuestiones, que cualquier rival hecho en el Mercosur. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el Ford Fiesta Kinetic se hace en México, desde así se importa, y hay que decir que está hecho también para la exportación a Estados Unidos. Solamente ese hecho lo coloca por encima de cualquiera de sus rivales made in Mercosur. ¿Pero cuáles son los cambios de esta nueva edición? Los podemos ver principalmente en la plancha. Plancha que, en realidad, conserva su formato. Una plancha con muy buenos materiales, especialmente el que recubre la zona superior, que es tipo soft touch. Es un plástico o una cobertura blanda. La novedad se da básicamente en la consola central al adoptar esta nueva pantalla de 6,5 pulgadas, una pantalla mucho más grande que la anterior, que además es táctil y así permite interactuar o comandar el sistema multimedia sync, desarrollado, se sabe, por Microsoft. Así que desde esta pantalla, de este sistema, podemos ver todas las alternativas en reproducción de audio, también las imágenes de la cámara de retroceso. Tenemos también un completo y eficiente navegador satelital, muy preciso realmente, al menos en las zonas que lo hemos probado. Y desde así también podemos abrir algunos menúes de configuración de seteos del auto, como, por ejemplo, el que desconecta el control de tracción, si así lo necesitáramos. Por supuesto, este sistema multimedia tiene ficha USB, tiene también enlace Bluetooth para conectar no solo dispositivos de audio, sino también diferentes tipos de teléfono. E incluso, mediante las órdenes de voz, podemos indicarle al sistema un montón de funciones, ya sea para la multimedia, para la telefonía, etc. Debajo de esta pantalla vemos la misma consola de siempre, con un climatizador automático, con un display muy chiquitito, pero en realidad lo único que nos muestra es la temperatura elegida. Y frente al conductor, también, casi sin cambios, el tablero de instrumentos con tres agujas, velocímetro, tacómetro y también aguja para el nivel de combustible. Mientras que la temperatura del motor es un indicador digital que forma parte del mismo display, donde se muestran las funciones, por ejemplo, del ordenador de a bordo, que, bueno, nos muestra el consumo promedio, la temperatura exterior, kilometraje y varios datos importantes para nuestro viaje. Y mantiene accesorios interesantes, como, por ejemplo, los levantavirios eléctricos, espejos también eléctricos, accionamiento eléctrico, ya que estamos hablando del techo corredizo, control de velocidad crucero, que es muy útil especialmente para viajes largos. Y algunas cosas también muy útiles, como el sensor de lluvia, el sensor de crepuscular, que es el que comanda el encendido y el apagado automático de las luces, y también el sensor de estacionamiento que ya hemos mencionado. Los dos Ford Fiesta Kinetic Design con carrocería de cinco puertas tienen el mismo equipamiento de seguridad. Y lo aclaro porque en el caso del sedán hay dos versiones un poco más accesibles, la S y la SE, que tienen un equipamiento un poco inferior. Pero los hatch tienen siete airbags, incluyendo los de cortina y también el airbag para protección de rodillas del conductor. Tiene frenos con ABS y la estrella de este conjunto, que es el control dinámico de la estabilidad, ESP, más conocido con esa sigla, que es algo que ya ofrecía el anterior y que mantiene este Fiesta nuevo. Y es uno de los pocos, si no el único modelo, Mercosur o regional latinoamericano, que dispone de este dispositivo, al menos en este segmento. Y estos dispositivos se agregan otros también, muy necesarios como cinco cinturones inerciales y cinco apoyacabezas, incluso con los traseros que se pueden abatir para mejorar la de por sí limitada visibilidad posterior. Y no me quiero olvidar también de los ganchos Isofix de tres puntos, tipo latch, como se les dice en Estados Unidos, que tiene tres. O sea, se pueden colocar tres hichitas en el asiento trasero, algo que tampoco ofrece ningún auto de este segmento. Vamos a pasar a la mecánica de este nuevo Fiesta Kinetic y podemos ver que tiene el mismo motor 1.6 denominado Sigma Naftero 4 cilindros de la versión anterior. Son 120 caballos para este propulsor que tiene árbol de levas a la cabeza con 16 válvulas, insección multipunto y también un útil y eficiente sistema de distribución variable que Ford denomina TI-VST. Esto lo que permite es que la respuesta del motor en baja sea un poco más enérgica y progresiva. No es, sin embargo, el más contundente en baja, es bastante perezoso, pero sí garantiza aceleraciones muy lineales, muy progresivas, hasta el punto de torque máximo de casi 16 kilográmetros a un régimen elevado de 4.200 vueltas. Y la potencia máxima es la misma de antes, 120 caballos a 6.350 RPM. Y ahora sí, nos vamos a complicar un poquito porque vamos a hablar de las cajas de cambio. Por un lado, el manual conserva la conocida caja de cinco velocidades, la misma del modelo anterior, con relaciones siempre tirando a largas, con una quinta muy larga, que perjudica un poco las prestaciones, la agilidad del motor, pero garantiza muy buenos consumos en ruta, donde se puede establecer una marcha muy relajada. A donde nos tenemos que detener un poquito más es en la nueva caja Power Shift. Al principio, estamos hablando de una caja de doble eje, una caja de doble embrague, que no es lo mismo que una caja mecánica convencional. Cuando habla de esta caja Power Shift, que no es exactamente la misma, por ejemplo, del Mondeo o del Kuga, Ford dice que es una caja robotizada. ¿Por qué? Porque lo que robotiza esta versión de la caja Power Shift es el accionamiento de los embragues, embragues secos y también del pase de cambio, es decir, el movimiento o la selección de los distintos engranajes. Por eso es que quizás no la sintamos como la caja más rápida de las de este tipo. De hecho, la de Volkswagen, la de SG, es más veloz en el accionamiento o en el pase de marchas. Esta se toma un poquito más de tiempo y es justamente por ese accionamiento de los motorcitos o de los solenoides o paso a paso que mueven, ya dijimos, los embragues y la selección de engranajes. Esto es un tecnicismo muy puntual, pero conviene aclararlo porque otras cajas de doble embrague son hidráulicas y por eso son más rápidas. ¿Cuáles son las ventajas de esta caja frente a un automático convencional? En principio, el tamaño y el peso. Es una caja mucho más liviana y además menos costosa y casi casi libre de mantenimiento. Otra de las ventajas, por ejemplo, frente a la manual, es que esta Power Shift tiene seis marchas contra cinco de la mecánica. Por eso, el motor de esta Fiesta, que de por sí no es muy enérgico abajo, aprovecha mucho más su potencial con esta transmisión automática. Y eso lo podemos sentir, lo podemos percibir, especialmente en el manejo en la ciudad, donde este Power Shift va mucho más ágil, va mucho más cómodo que la versión manual, que a veces se muestra muy remolona, por ejemplo, para recuperar, por ejemplo, en tercera, al doblar una esquina, al pasar un lomo de burro, etc. ¿Cuál es la crítica? Que a veces, especialmente en el modo Sport, bueno, es como que se marea un poco ante algunas órdenes del conductor, pero esto bajo una conducción muy específica. Bajo un manejo normal, sin apurarla demasiado, es una caja suave y muy eficiente, que funciona en el modo automático, priorizando el consumo, manteniendo bajos regímenes de revoluciones del motor. Y para los que quieren imprimir un manejo un poco más deportivo, tiene la función Sport, se corre apenas una posición, la guía o la corredera de la caja, y ahí sí, el mando electrónico va a priorizar los regímenes más altos, va a evitar que la caja pase cambios todo el tiempo y vamos a lograr mejores prestaciones. Y de hecho es en esta función donde ofrece además el manejo manual secuencial, pero no desde pulsaciones al selector, como a mí me gustaría, sino desde esta poco práctica tecla doble situada en el lateral izquierdo de la empuñadura del selector. No es lo más práctico ni es lo más intuitivo estar pasando cambios desde esta tecla. Vamos a comparar las prestaciones del Fiesta con una y otra caja. Por ejemplo, el manual desarrolla una velocidad máxima de 187 km por hora, tanto en cuarta como en quinta, lógicamente regímenes diferentes. Y el Power Shift tiene prácticamente la misma velocidad punta de 185 km por hora en sexta a un régimen de 6.350 vueltas. O casualidad, exactamente el régimen de potencia máxima del motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora es prácticamente la misma, de 11,6 segundos en el manual y 11,7, una décima apenas de diferencia en el Power Shift. Al manual que lo beneficia a la hora de acelerar, bueno, que podemos hacer una salida más brusca, modulando nosotros mismos el embrague y el Power Shift gana un pasaje de marchas un poco más rápido y también una marcha más. Es decir, que las primeras marchas son más cortas y el motor reacciona mejor. Vamos a redondear rápidamente las prestaciones. Las recuperaciones de velocidad no son las más enérgicas por esto de que el motor no es de los más contundentes en bajas. Sin embargo, la Power Shift con marchas más cortas ha registrado mejoras registros. Mala nota para los frenos. 44 metros, necesita de 100 km por hora cero. Está entre los más modestos del segmento, autos inclusive de un escaloncito más por debajo de este Fiesta. Así que es un punto a mejorar. Funciona bien el ABS, tiene discos delanteros, pero evidentemente le hace falta más poder. Y lo que sí vamos a destacar son los consumos, porque en general es un motor, es un auto muy económico con unos 6 litros a velocidad constante de 100 km por hora y 8 litros cada 100 km recorridos, obviamente, a 130 km por hora. Prácticamente el mismo consumo en torno a los 8 litros con las dos cajas, a pesar de que el Power Shift gira a esa velocidad a 400 vueltas menos que el manual. Voy a ir cerrando esta prueba hablando de la dinámica de este Fiesta, que es excelente. Es un auto firme, es un auto que apenas lo afectan un poco los vientos laterales y los huellones de la ruta, pero fuera de eso, todo tipo de curvas son tarea sencilla. Para este chasis, para este bastidor, va por donde el conductor lo indica, no tiene vicios dinámicos, se inclina, pero eso no significa tendencias desagradables a la hora de doblar y, obviamente, siempre está todo bajo la tutela del control de estabilidad. Y en esto de la buena dinámica, también tiene que ver la dirección, que tiene asistencia eléctrica, es una dirección rápida y con muy buen diámetro de giro, además de un volante con el grip y el diámetro adecuado. ¿Y qué pasa en la ciudad, en los empedrados, en las calles de parejas? Bueno, a pesar de que es un auto que tira a lo firme las suspensiones, tiran a lo firme y que estos neumáticos de 16 pulgadas tienen un perfil bastante bajo, bueno, el andar, podríamos decir que es aceptable. No es un auto que transmita sequedades ni asperezas en esa superficie. A veces solamente, a veces, puede llegar a rozar con un lomo o con una cuneta, pero hay que decir que el paragolpes tiene un buen ángulo de ataque y que todo el babero que tiene por debajo es de goma, es blando, por lo tanto, si raspamos algo no vamos a romper nada. A modo de síntesis, vamos a repasar los puntos a favor y en contra de este nuevo Fiesta. Entre lo que menos me gusta, que es prácticamente lo mismo que en la versión anterior, por supuesto, las limitaciones de espacio en las plazas traseras. No critico, en cambio, un baúl que con 280 litros es bastante adecuado para el equipaje de un matrimonio o de una familia tipo. Lo que sí critico es el auxilio temporal, no es la opción más adecuada para nuestras calles y caminos. Menciono también como un punto desfavorable las aceleraciones, aquí está por encima de 11 segundos, casi 12, es bastante modesto a la hora de acelerar. Las distancias de frenado y también podría mejorar el diseño del apoyo del asiento de las butacas y que la pantalla, esta eficiente pantalla táctil del sistema SIM, queda un poco lejos. El conductor se tiene que estirar demasiado para seleccionar, por cierto, muy pequeñas algunas de sus teclas virtuales o de sus funciones, así que merecería estar un poquito más cerca. Entre los puntos a favor, desde ya, el elevado nivel de seguridad, tanto pasiva como también activa o dinámica, el equipamiento de serie, también en materia de confort, el consumo contenido, es un auto realmente económico, con buena autonomía, a pesar de que el tanque de 47 litros no es de los más grandes. La calidad, la terminación y el armado en general nos demuestra que está por encima de sus rivales del Mercosur y, por supuesto, hay que destacar la eficiencia dinámica del chasis de esta fiesta y también el trabajo de la dirección. Y en cuanto al nuevo diseño, bueno, algunos quizá lo van a poner en el casicero de las contras o de los puntos mejorables, pero yo, a mí me ha gustado, lo pongo sin dudas, entre los puntos también favorables de este nuevo Fiesta. Y llegamos, como siempre, a la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta este nuevo Fiesta? Bueno, la versión manual de este Fiesta de 5 puertas Titanium Full cuesta 146.000 pesos a mediados de noviembre de 2013. Y la versión automática, exactamente la misma, con caja PowerShift, cuesta exactamente 10.000 pesos más, es decir, 156.000 pesos. Son, sin dudas, valores elevados. Este Fiesta ha incrementado mucho sus precios respecto del anterior, aunque también hay que decir que ofrece más cosas y es, sin dudas, un auto caro. Es caro, es más caro que todos sus rivales, pero, sin temor a equivocarme, es también más eficiente en términos dinámicos, es más seguro, tiene mejor calidad general. Así que, por la sumatoria de los distintos rubros de nuestra evaluación, no tengo temor a equivocarme y decir que el Ford Fiesta Kinetic es, nuevamente, en esta edición 2013, el mejor auto del segmento B de nuestro mercado automoto.